Eso sí es un choboloso Apóyense, apóyense Pásala, pásala Buena Mateo Pégale, pégale Aldo, pégale Aldo Aldo, Aldo 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 Buena, pégale 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 Aldo ¡Vamos, Mauri! ¡Cámbale a Bruno, Mauri! ¡Mateo, Mateo! ¡Venga! ¡Memi! ¡Vamos! ¡Brono! ¡Que se ponga delantero, Mauri! ¡Tú bajas un poquito más! ¡Aquí! ¡Buerde! ¡Mateo! ¡Buerde! No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo vengo para abajo! ¡No! ¡No! ¡Sacale! ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Vamos! ¡Legros! ¡No! ¡No! ¡Lego! ¡Lego! ¡Vamos! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan los dos! ¡Vaya, vaya, vaya! Apóyate, apóyate ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Corra, corra, corra! ¡Ahí, Bruno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí está Mateo! ¡Aquí está en la pata, Diego! ¿Estás lisa? Vas por Mauri, pero no va con nadie Se va hasta atrás Se va a le subir más No sé ¿Aquí vas a sacar? Ahora es el señor ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Aquí vas a sacar? ¿No se ha hecho? ¿Cuánto va? Seis Seis minutos ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Aca! ¡Así! ¡Aca! ¡Ya! ¡Aca! ¡Es tuya, es tuya! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Eso es mi pedo! ¡Dile lo que vi! ¡Ya! ¡Ahí van los cuatro! ¡Ahí van los cuatro! ¡Ahí ya está! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí van los cuatro! ¡Ahí van los cuatro! ¡Dile lo que vi! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Pos si tú le metes la pata! ¡Pós con Jalín se va! ¡Dale, dale! ¡P'S magia! ¡Para arriba, Lee! ¡No! ¡Eso es mi pedo! ¡No! ¡Para arriba, Lesslie! ¡Para arriba! ¡Para Sip, ¡S Isto! Mira ese chiquitío Está el tamaño de yo Vaya, vaya, vaya Mauro Mira, yo le pego Rico Mira, yo le pego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!